...que nos ha llenado de cierto optimismo y de cierta alegría, porque hemos visto una ciudad bulliciosa dentro de las normas en estos días festivos. Como les digo, lo primero que quiero hacer es mostrar por parte de la Concejalía de Festejo del Ayuntamiento de Linares nuestra satisfacción por la organización y el funcionamiento de todas aquellas actividades que se han programado durante estos días. Es importante también agradecer la aceptación que han tenido de ese calendario, que hemos hecho de esa programación, porque nos lo han transmitido así muchos linareses, nos han mostrado muchas muestras de cariño, tanto personalmente como también a través de las redes sociales. Es verdad que nos hemos implicado para hacer una programación con mucha ilusión, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Un calendario lúdico que fuese apto para todo el mundo, atractivo y sobre todo compatible con la seguridad de los linarenses y también de todos aquellos que nos pudiesen visitar. No ha sido un trabajo fácil, porque debido a las restricciones que hemos tenido y que seguimos teniendo, pues imagínense que hacer una programación completa y segura ha costado realmente trabajo. ¿Por qué? Pues porque la salud de los linarenses para nosotros, para el Ayuntamiento de Linares, es una prioridad. Me gustaría mostrar también mi agradecimiento y sobre todo la implicación a todas aquellas personas que han participado y que han colaborado para que todas aquellas actividades se realicen como deben ser. Se han respetado los aforos limitados, se han evitado aglomeraciones, se han mantenido todas las personas con las mascarillas puestas, han ido cumpliendo muy escrupulosamente todas esas medidas sanitarias impuestas en estas fiestas de San Agustín. Y en este punto quería resaltar el excelente trabajo que nuestros agentes COVID han realizado, tanto en el recinto ferial, que hemos tenido unos 20 agentes COVID durante todos estos días. Y también, no solamente en el recinto ferial, sino también en la zona centro, en la zona de ocio, para evitar precisamente aglomeraciones en las que nos hemos encontrado también con 10 agentes COVID. Por lo tanto, un total de 30 agentes han velado durante estos días para que se cumplan de forma escrupulosa todos los protocolos. Y es importante también realizarle nuestro reconocimiento desde el Ayuntamiento de Linares. Y, por tanto, no podemos dejar de darle también la enhorabuena a nuestros linarenses por su comportamiento, porque han sabido entender la situación y, además, han vivido unos días festivos con muchísima responsabilidad. En primer lugar, respecto al balance de las actividades, me gustaría destacar el trabajo realizado por nuestros feriantes. Han venido alrededor de unos 100, hemos tenido unos 100 feriantes entre atracciones mecánicas, infantiles, de adultos, tómbolas, bares, de hostelería, etcétera. Pues, como digo, hay que darle también las gracias por el trabajo que han realizado. ¿Y por qué lo digo? Pues porque hemos podido comprobar, porque hemos visitado el recinto ferial en diferentes ocasiones que cumplían todos los protocolos, todos los protocolos establecidos en distancia, en medida de higiene, cumplir estrictamente el protocolo del horario que se les tenía impuesto. Por lo tanto, para nosotros, ellos son un ejemplo de cómo, si se puede hacer un parque temático, un parque de atracciones, cumpliendo todos los protocolos. Algunos de ellos nos decían que, bueno, que fiestas o ferias que hay posteriormente a la nuestra, pues debían de fijarse un poco cómo se pueden hacer las cosas bien en Linares para que puedan seguir trabajando. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir, como siempre, tener el compromiso con este colectivo, porque durante la pandemia realmente lo ha pasado verdaderamente mal. Ya les ayudamos en la subvención de las tasas para facilitarles la ubicación del recinto ferial en esta edición especial, aunque esperemos que el año que viene ya podamos tener una real feria y fiesta de San Agustín, bueno, del 2022, en los que no sea necesario tener tanto protocolo. Respecto a la feria infantil, me gustaría decir también que, bueno, pues que ha tenido muy buen resultado durante los seis días que se ha ubicado en el paseo de Linaresjo. Tenemos que felicitar también a todos los niños y las niñas, a los padres también, pero sobre todo a los más pequeños, bueno, pues porque se han portado muy bien. La empresa que ha realizado toda esta animación efectiva ha sido Ludi Espor, hay que darle también la enhorabuena a ellos, porque, bueno, se han cumplido exhaustivamente todos los protocolos sanitarios. Hemos tenido, dividido en los diferentes días, como digo, en seis días, casi mil cuatrocientos niños, mil trescientos noventa y cinco exactamente, en los que han estado siempre en un entorno seguro. Y los padres, además, sí, no lo transmitían, ¿no?, que estaban tranquilos y contentos que los niños pudiesen estar en un espacio abierto como nuestro paseo de Linaresjo, disfrutando de esas actividades. Respecto…, también me gustaría decir una cosa, no solamente los niños, que, bueno, que van, que son una prioridad para nosotros, pero los mayores también lo son. Este año, todos sabéis que no se ha podido celebrar caseta…, al no tener caseta municipal, no se ha podido celebrar la tradicional comida con los mayores. Y desde el área de bienestar social, con apoyo del área de festejo, pues pensamos que también había que hacer algo con ello. Y por lo que se le ha hecho ha sido hacer pequeños eventos festivos en residencias y en centros de mayores y le hemos llevado un poco, pues, bueno, a través de actuaciones musicales, también se le ha dado objetos conmemorativos, pues para crearle un poco un ambiente festivo dentro de su zona en la que ellos están más acostumbrados a estar. Y eso lo quería resaltar también, que los mayores también han estado atendidos. Respecto a actividades que hemos realizado, pues decir que ha tenido muy buena acogida la exposición de Linares y su feria de San Agustín, un paseo por la historia del fotógrafo Enrique Alonso Donaire, porque la verdad es que el paseo se ha llenado de recuerdos, el paseo se ha convertido en una sala inmensa de exposición. Y, bueno, tal ha sido el éxito, porque, bueno, después se ha podido ver un recorrido de la feria de Linares, de imágenes de feria de Linares de los últimos 50 años. Esta iniciativa, que ha sido una iniciativa del área de festejos, como digo, ha tenido gran éxito, ha tenido gran acogida, de forma que, además, hemos podido recibir autoridades como la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Maribel Lozano, o el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, entre otros. También ha tenido gran afluencia de público. Otra exposición que ha habido en el Pósito, el Pósito ha tenido un continuo, porque, bueno, todos sabéis que los visitantes, los turistas que vienen, pues el Pósito es un punto neurálgico para poderlo visitar, ¿no? Por lo tanto, como teníamos una… había una exposición de Antonio del Arco, que era Linares Nocturno, pues también ha tenido, bueno, pues muy buena, muy buena acogida, al igual que la exposición de minerales en el centro de la minería o todas aquellas actividades culturales que se han realizado, destacando un poco las bandas de música, los conciertos de las bandas de música en el Andén o la… bueno, el festival homenaje a las tarantas y los teatros. También hay que destacar que ha tenido muy buena acogida los tradicionales torneos deportivos vinculados, precisamente, a las que se realizan en estas fechas, ¿no? Respecto al funcionamiento de la dinamización un poco del centro, con diversas actuaciones de artistas locales durante solo y exclusivamente el fin de semana, pues también han tenido buena aceptación. El objetivo de hacer estos días, de dinamizar un poco el centro de la ciudad, era, pues, apoyar desde el Ayuntamiento de Linares a la hostelería de nuestra ciudad, que también, al igual que los feriantes, o que al igual que, bueno, que todo lo relacionado con la cultura, con los artistas locales, pues, bueno, necesitaban de nuestro apoyo porque están pasando también por un momento bastante complicado. Los conciertos musicales que se han programado, sabéis que este año en vez de programar dos como normalmente se hacía en las ferias, bueno, quisimos darle una oportunidad a tanto artistas nacionales como internacionales y también una oportunidad a artistas nuestros locales. Por lo tanto, ha habido en esta ocasión seis conciertos. Si hablamos de los nacionales o internacionales, los tres han tenido muy buena acogida, quizás podemos destacar Poveda y Moraz para la gente joven, y, como digo, al igual que los artistas locales que también tuvieron, pues, una acogida fantástica. Siempre cumpliendo bajo el estricto protocolo de seguridad, como toma de temperatura, vigilancia, etcétera. Me gustaría agradecer desde aquí a Cruz Roja, que han sido ellos los que han estado durante estos seis conciertos que se han hecho en el recinto ferial, pues, bueno, tomando un poco la temperatura y controlando que se cumpliesen todos los protocolos. Y, bueno, a los voluntarios de la Cruz Roja también es digno de agradecérselo. Respecto al cine de verano y los conciertos previos que hubo a estas fiestas, pues, han sido, la verdad, que ha sido todo un éxito. Se han respetado los aforos, se han controlado todos los accesos. Han sido un total de 1.615 personas las que a lo largo de todos esos días previos a la feria estuvieron en el patio del Colegio de los Salesianos, al que desde aquí le damos las gracias, bueno, pues, por su colaboración, compartiendo unas noches de velada linarense. Puedo destacar algunas de las películas que, las que han tenido más acogidas, con mayor número de aforos, que ha sido A Todo Tren, Destino Asturias, Operación Camarón o Espey Llando, o, por ejemplo, el concierto de Linares Canta Linares. También cabe mencionar el éxito de nuestra feria taurina. Es verdad que el curso de Santa Margarita, pues, bueno, nos ha dado, nos ha ofrecido faenas importantes este año. Junto con la entrega del trofeo Manolete a José María Manzanares del 2019, que fue el ganador de 2019, este año se ha entregado el trofeo Manolete a Morante de la Puebla, y, además, se ha hecho una mención especial a nuestro querido diestro linarense Adrián de Torre. Hay que destacar también la buena actuación de José María Manzanares o la del rejoneador Diego Ventura. Es verdad que esto es una buena noticia para Linares. ¿Por qué? Pues porque la faena, por ejemplo, de Morante ha tenido una repercusión, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, Linares ha sonado en países como Perú, México o Paraguay, bueno, entre otros ejemplos. Por lo tanto, nos da un poco una idea de la trascendencia que tiene todo el mundo del toro, del toreo, el impacto que genera también y, bueno, como imagen de ciudad y, sobre todo, también cómo repercute en el nivel económico, en el sector comercial y hostelero, porque, bueno, tenemos muchos visitantes que vienen a ver esas faenas taurinas, ¿no? Por lo tanto, el nombre de Linares cada vez va sonando más o vuelve a sonar y seguiremos apostando por el arte de la taudomaquia. Pues ya casi para finalizar, me gustaría dar la enhorabuena a todos los que han hecho posible que esta Feria de San Agustín haya sido tranquila, haya sido segura y también nos haya traído cierta alegría, ¿no? Hay que agradecer a los linarenses su compromiso en estas circunstancias tan especiales. Pero no quiero dejar de agradecer a todas, realmente son todas las áreas del Ayuntamiento de Linares, por su implicación para que estas fiestas se desarrollen, pues, de una manera fantástica, ¿no? No quiero nombrar alguna en particular, porque han sido todas, unas más que otras, las que han participado en que esta feria diferente se pueda desarrollar con éxito. Sí quiero hacer mención especial, porque, bueno, la parte que me toca a mí un poco más, pues, bueno, dar las gracias a los técnicos de festejo por su continuo trabajo dentro del área, su buen hacer, su implicación en todo lo que hacen. Su dedicación, pues, realmente merece un reconocimiento público porque, bueno, pues porque creía es conveniente hacerlo así. Por último, decirles que todo esto lo que nos anima es a seguir trabajando casi desde mañana en la siguiente feria, desde el área de festejos, bueno, esperando un poco que tengamos una feria de San Agustín del 2022 que brille con todo su esplendor. Pues, muchas gracias. 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 Gracias.